... Hidnos cristianos, en luz a las naciones. Canal cristiano de comunicación, os presentamos un tiempo dedicado a compartir con todos vosotros himnos cristianos. Hermosas y valiosas melodías nacidas de corazones transformados por la gracia soberana de Dios para adorarle a Él en espíritu y en verdad como los tales adoradores que Él busca que le adoren Hidnos cristianos en luz a las naciones una voz de salvación a tu corazón deseamos que Dios os bendiga a través de este programa La historia detrás del himno Himno Oción Date prisa Autora Mary Ann Thompson Mary Ann Thompson hija de un ministro anglicano bibliotecario de la Biblioteca Libre de Filadelfia nació en Londres, Inglaterra el 5 de diciembre de 1834 Mary se mudó a los Estados Unidos cuando era niña y se casó con John Thompson vivían en Filadelfia donde ella murió después de muchos años de vida familiar y escribiendo poesía eran miembros activos de la iglesia de la Anunciación en esa ciudad sobre el origen del himno misionero Oción date prisa cumple tu misión de la señora Thompson que se encuentra en nuestro himnario ella escribe lo siguiente Escribí la mayor parte del himno Oción Apresúrate en el año 1868 había escrito muchos himnos antes y una noche mientras estaba sentada con uno de mis hijos que estaba enfermo de fiebre tifoidea pensé que me gustaría escribir un himno misionero con la melodía del himno que comienza Escucha escucha mi alma las canciones angelicales se están hinchando ya que me gustaba esa melodía pero como no pude entonces conseguir un estribillo que me gustara dejé el himno sin terminar y como tres años después lo terminé escribiendo el estribillo que ahora forma parte de él No creo que se cante jamás con la melodía para la que la escribí El ministro John Anquetel me dijo y estoy segura de que tiene razón que es mejor que un himno tenga una melodía propia y me siento muy en deuda con el compositor de la melodía Tidens por escribir una melodía tan inspiradora a mis palabras Marianne Thompson ha escrito unos 40 himnos y varios poemas Hacia 1895 ocho de estos aparecieron en la eclesiástica Nueva York y 34 en la iglesia viviente en Chicago cuatro de sus himnos se encuentran en el himnario revisado episcopal protestante en Estados Unidos primero ahora la bendita aurora comienza con la estrofa de a través de los pecados y dolores que apareció en la iglesia viviente el 29 de marzo de 1890 en segundo lugar oh rey de los santos te damos alabanza y gloria publicado por primera vez en la iglesia viviente 8 de noviembre de 1890 en la primera edición del libro de la alabanza Nueva York 1894 tercero oh Sion date prisa tu misión cumple con creces misiones de himnal amsi en 1892 y cuarto salvador para el pequeño entierro de un niño de himnal amsi 1892 el cuento de navidad de la señora Thompson lo en medio de las sombras de la noche apareció con música de B. Cecil Klein en el Eclesiástico Nueva York el 19 de diciembre de 1891 y por separado en Filadelfia en 1892 a continuación damos paso a la lectura y canto del himno oh Sion date prisa a prisa Sion que tu señor espera al mundo al mundo entero di que Dios es luz que el Creador no quiere que se pierda una sola alma lejos de Jesús nuevas proclama de gozo y paz nuevas de Cristo salud y libertad ve cuántos miles yacen retenidos por el pecado en lóbrega prisión no saben nada de él que ha sufrido en vida y cruz por darles por darles redención nuevas proclama de gozo y paz nuevas de Cristo salud y libertad a todo el pueblo y raza fiel proclama que Dios en quien existen es amor que él bajó para salvar sus almas por darles vida muerte él sufrió nuevas proclama de gozo y paz nuevas de Cristo salud y libertad no quiere que se pierda una sola una sola alma lejos de Jesús nuevas proclama de gozo y paz nuevas de Cristo salud y libertad no quiere que se pierda yacen retenidos por el pecado en lóbrega prisión no saben nada de él que ha sufrido en vida y cruz por darles redención nuevas proclama de gozo y paz nuevas de Cristo salud y libertad a todo pueblo y raza fiel proclama que Dios en quien existe en ese amor que él bajó para salvar para salvar sus almas por darles vida muerte él sufrió nuevas proclama de gozo y paz nuevas de Cristo salud y libertad salud y libertad salud y libertad salud y libertad que lleven su palabra star que lleven su palabra y con tus bienes harlos proseguir Por ellos tu habla en oración derrama, que todo Cristo te ha de retribuir. Nuevas programas de gozo y paz, nuevas de Cristo, sal y libertad.